Bueno, acá yo estoy, yo tengo que filmar. Yo soy el camarógrafo oficial. ¡Opa! Acá está, eh. Acá está, mirá. ¡Qué pedazo! ¡Qué locura! Lo más lindo que son las 8 y media de la mañana y sigue bramando. Me parece que nos esperan 8 días de locos, de locos, de locos, de locos. Primer mañana, eh. Primer mañana. Llegamos ayer a la tarde, salimos apurados, vimos un ciervo perro. Y hoy a la mañana nos imaginábamos, porque anoche ya nos bramaban. Y hoy nos imaginábamos que íbamos a ver mucho y que íbamos a tener una linda mañana. Y acá está, acá está la recompensa. ¡Qué locura! Ahora morrongo para la casa, piola, a hervir la cabeza. Y a la tarde, a la tarde es otra historia. Seguimos, seguimos con esta historia. Brama 2018. Ahora sí, empezó de verdad.